Gracias por ver el video 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 Gracias por ver si como se hacía Y van a ver el video ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Y dicen, a la mío, a la O, a la misma va el PRI, el PRI, ¡a la mar! Y les decían, no se preocupen con los delgente, que los delgente ya están preocupados. Hoy les hemos demostrado la fuerza del revolucionario institucional. Hoy estamos unidos, y como dicen, Chile es un respaldo, orden, es la otra parte que le falta. Y hoy solamente podemos decirles, ¡Vamos a ganar! ¡Y como les daremos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.